Por fin me vengare de los creepers que siempre explotan mi casa, ¿quieren ver como mueren? Vamos a quitar este bloque Ahí van, por dios Que tal amigos de youtube, bueno pues en este video les traigo lo que seria la review completa del mapa que he subido hace algunos dias Ya que hace algunos dias subi este mismo mapa pero no le hice la review completa Ojo, quiero decirles que sigue siendo la misma version de mapa, es la version 1 La version 2 aun no la he iniciado, simplemente es la version 1 pero con la review completa Como vemos aqui simplemente agregue a esta persona que es Aldrich23 Porque quite a Shael Garcia y lo puse con los grandes porque para mi es un grande Y pues bueno, a grandes me refiero a suscriptores, ¿no? Y bueno vamos a empezar aqui, esta vez va a ser una review completa donde voy a mencionar a cada uno de los que estan en este mapa Junto con los grandes y los chicos y no tan chicos Bueno aqui en los grandes o reconocidos o famosos como le quieran decir Tenemos a lo que seria Droid Gamer Pro, Monster Droid, el Circa L Y dejenme decirles que tambien a este mapa le he agregado algunos, he corregido algunos errores en los nombres de algunas personas En los skins tambien y todo eso como vemos aqui pues vamos a seguir con la review Aqui tenemos a TheSonicDark, a 2 en esta main Tenemos a, como se olvide el nombre, es Raul Esteban T Tenemos a Noah Gamer, tenemos a Shael Garcia que es muy buen youtuber La verdad que es uno de los que mas me gusta ver de Minecraft Pocket Edition Y tenemos a Fusion Droid, tambien tenemos a Jack Frost Miner Y pues bueno vamos aca con los siguientes skins Le voy a hacer la review completa Como ya les habia dicho voy a mencionar a cada uno de los que estan aqui Para mi no es necesario leer los carteles que estan aqui abajo No es necesario porque yo ya me se los nombres Aqui tenemos a Layna Gamer, a TheChrisGameXP, a CrafteosCraft Tenemos al que acabo de agregar hace poquito que es a Aldrich23 Aca en la descripcion dejo el link de descarga por si quieres hacerle una review Y si apareces te pido que le hagas review Y si no apareces pues tambien ya que es un gran mapa Y la verdad que esta muy genial Ya que son 50 caras de youtubers Y pues bueno aqui tenemos a PolloGamer Tenemos a TheUrbanIOS Tenemos a HartoSplainRodry, a MuzzerDroid Tenemos a TKUnderGame que le corregi los ojos y el nombre Tenemos a Miena TheDrick, a Nexus99Rex, a AlejandroMessiYT AlcracheroGamer, a SulacoGamerPro, a TheDrocks Tenemos aqui a SackerGames, a FalconGamer del MCP AndroidFast que la verdad que el skin pasado lo habia hecho muy mal Pero ahora lo corregi y me quedo muy genial Tenemos a MinedroidP Aqui tenemos a, es que se parecen los skins por lo cual es que no me acuerdo AleshBenCrafter Tenemos aqui a AndroidGamesGIF Y aqui tenemos a Venom167 si mas no me equivoco Si, a Venom167, Pabliski del MCP AcerCrafter Dejeme ver si es correcto porque no vaya a ser que me equivoque Si, AcerCraftGamer TheYombie11, BrianGamer Tenemos a tambien a DamGamerXD TOTGAME, TOTYT Kaslu, LaloRacer1 Tenemos a Minical, MAUGAMERPRO Algunos nombres se me complican pero bueno KenjiGamerPro Jesús164 Tenemos aqui a KenetGamerXD A ZanahorioDaniDroid A T0P AlphaGamerYT Y tenemos a por ultimo aqui a SalinGamer007 Y pues bueno espero que te haya gustado la review completa de este mapa Pues hice algunas modificaciones Aca puse a Chael Garcia porque para mi es un grande Un youtuber grande pues reconocido Ya que tiene mucho en esto de Youtube Empezo casi en los inicios Que empezó 12 ni todo eso Y pues bueno espero que te haya gustado la review completa Si te gusto regalame un like Comparte el video con tus amigos Compárteselo a las personas que aparecen en el mapa La verdad que me ayudaria mucho Y pues bueno nos vemos hasta la proxima Un saludo si llegaste hasta esta parte Y nos vemos Adios Adios Adios